¡Suscríbete al canal! 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 Pero, agüita colega No, 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 no No Sí, ahí está, vale, bien, 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 bien De momento vamos bien, vale Cuidado, 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 cuidado Vale Tío, lo había hecho bien Joder, hermano Me estoy cayendo todo el rato en el mismo sitio Al saltar de uno A otro, y es que Es que es complicado, ¿sabes? O sea, parece más fácil De lo que en realidad es, ¿vale? Vale, vamos a este Vale, 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 me lo paso Toma, sí señor Me lo pasé Bien, 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 vale No sé cuántos niveles hay, porque esto De momento es como una alfa Muy previa, muy previa, muy previa Así que, vamos a ver Me parece que eran 20, no estoy seguro Pero bueno, si eran 20 Bueno, podemos hacer hasta el 10, 11 O por ahí, así que bueno Vamos a seguir, estamos en el nivel 9 Lo estamos haciendo bastante bien, ¡collo! Eso me pasa por hablar, ¿vale? Vale, para, relax, relax ¿Y esto? ¿Pero qué hago? ¿Pero por qué vuelca? O sea, son retardes, tío Vamos a ver Para, 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 ¿vale? ¡No! Vamos a ver, por favor O sea, ¿cómo carajo hago esto entonces? Vale, suave, suavemente Besame No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, tío Vamos a ver Este nivel es bastante Pero no, no apretes, gilipichis Este nivel es bastante, bastante más complicado Que el resto, chaval Bueno, menos que el anterior El anterior me parecía bastante difícil Vamos ¡Vamos! ¡No! No, no, no No, 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 tío Vamos a ver Esto va a costar A ver, me voy a este Por ejemplo Vale, entonces Tengo que vigilar ahora Porque Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago Toma Dios Vale, estamos en el nivel número 11 Eh Yo pensaba que el anterior era 9 ¿Cómo puede ser que estemos en el 11? Vale Para, para, para Quieto, quietor Quietor Quietor, quieto Vale Perfect No, 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 no Me ca... Joder, macho Pero es que Qué torpeza, por favor Vamos a ver Voy a este, por ejemplo No Estoy intentando saltar a uno, tío Y soy tan torpe Que me caigo yo solo Vale Vamos a ver Eh En realidad a lo mejor antes En el que iba Desde el principio Iba bien O sea Tenía pita No, 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 no No, tío No Dios Lo había hecho perfecto, tío Mira, mira, mira Vamos para adelante A toda mecha Mira, mira, mira No, no, no Es que ya no hay más Vale Perfect 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 No, 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 no No Ay 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 Vamos a ver, tío Por favor A ver Yo creo que lo puedo hacer Ahí Perfecto Vale No, tío Era mucho Vamos a ver O sea A lo mejor si llego Rápido a los de adelante Lo hago bien, ¿no? No Hijo de la ver No Al de adelante del todo no Al de adelante del todo no Porque se le va la pinza Pero muchísimo Vale Vale Vamos a este Este va bien Este va bien Este va bien Este va bien Pero no te vayas para ahí Imbécil No Oh O sea Es que es tonto, tío Es tonto Vamos 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 Este va bien Este va bien Vale Suavecito Suavecito No, 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 no 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 llego, tío Vale Ha faltado muy poquito Pero, pero no 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 había manera Ahí vamos Vale Cuidado Cuidado Ahí está Bien Bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Vamos Vamos Llega gol Llega gol Gol, gol Gol Gol, gol Gol Vale Nivel número 12 Creo que lo vamos a hacer este Y vamos a dejarlo en este Porque si no se va a hacer muy largo Y la cosa es que el juego Me parece súper adictivo Colega O sea Vamos a ver Ahí está Ahí está Bien, bien, bien Para, 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 para No No Que vuelca Vuelca, vuelca, vuelca Vuelca No, tío Había saltado perfecto Perfecto Y me pasé de frenada Porque I'm retarded Bien Vale, ya estoy Ahora ante el todo Bien Vamos esquivando Vamos No, 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 no Joder, tío Es que Es que es difícil Este maldito nivel, eh Ojo, lluvia Vamos a ver Ahí está Cuidado 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 Vale Vale Es que son muy tontos, tío Es que se Vale Son muy tontos, tío Se van chocando entre sí Como retards Vale No me choques Este se choca Es que es muy tonto, tío Es muy tonto Vale, vale, vale Bien Lo consigo Lo consigo Lo consigo Sí Oh Sí, señor Menos Mal Menos Mal Bueno, chicos Pues aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Que os lo hayáis pasado muy bien La verdad, el juego me encanta Me parece súper adictivo Así que ya sabéis Si os ha gustado Como os dije al principio Dadle muchos likes Seguidme en Twitter Y suscribíos a mi canal Que estamos ya Por mediados de los 600.000 O sea, de aquí a nada Ya estamos en 700.000 La verdad Estoy súper contento Así que nada Muchas gracias a todos vosotros Por apoyarme en cada vídeo Por pasarlo bien conmigo Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao!